Bienvenidos hermanos de nuevo a esta cápsula, estamos celebrando la misa, hemos consagrado el cuerpo del Señor que está aquí y hemos dicho, tomad y comed, esto es mi cuerpo, lo he dicho yo, es Jesús el que nos ha dado su cuerpo y está aquí, el que nos ha dado su sangre y está aquí, al final de la consagración del cáliz he dicho, haced esto en conmemoración mía, celebramos la misa porque Jesús nos dijo haced esto en conmemoración mía, conmemorar, hacer memoria para un hebreo no es acordarse de algo que sucedió en el pasado, hacer memoria para un hebreo es traer al presente un acontecimiento que no pasa, la muerte y resurrección de Cristo son acontecimientos eternos, su última cena permanece, cuando hacemos la conmemoración de la cena, cuando celebramos la cena, cuando celebramos la Eucaristía, traemos, hacemos presente ese misterio que está ahí, pero no estamos repitiendo nada, el mismo Jesús que ha estado hace dos mil años en el cenáculo entregándose, se entrega aquí y lo mismo en la cruz, hemos dicho entonces que la anáfora tiene el prefacio, la epíclesis, la consagración y después de que tenemos al Señor aquí sobre el altar del sacrificio con su presencia gloriosa nos dirigimos al Padre para que mire este sacrificio, para que mire esta presencia, para que tenga piedad de nosotros porque aquí está su Hijo como está el Cordero en el matadero para que el Señor tenga piedad y por eso después de consagrar vienen las intercesiones delante de Cristo, ante el Padre le rogamos a Él que por la misericordia, que por el amor la sangre, las llagas y la entrega de su Hijo nos conceda lo que la iglesia le pide y por eso entonces decimos, en primer lugar una acción de gracias por esto que acaba de pasar, por la gracia de estar en la liturgia, así pues Padre al celebrar ahora el memorial, memoria, conmemoración de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta liturgia, fíjense en el diálogo que continúa, la tierra nos da productos, los trabajamos y hacemos pan, los ofrecemos y Dios los hace el cuerpo y ese cuerpo se lo volvemos a entregar, por eso hemos dicho, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz, siempre estamos dando y entregando el don más grande, de aquí no podemos pasar, esto es lo más grande que tenemos y luego vienen las intercesiones, en primer lugar por la iglesia, así como en la liturgia de la palabra, la primera oración, en la oración de los cieles era por el Papa, en primer lugar oramos por la iglesia, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y con todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad, por la iglesia, luego oramos por los difuntos, por los que se han ido de este mundo, la iglesia gloriosa y la iglesia peregrina están acá, pero no se olvidan de la iglesia purgante, de las almas del purgatorio que también deben ir al cielo, está toda la iglesia unida, también acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro y luego finalmente pedimos por los que estamos aquí, por los presentes, por los que estamos en la asamblea, por el mundo entero, se replica de alguna manera también en la anáfora lo que hemos dicho en la oración de fieles, ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los que cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y hasta aquí vamos con esta cápsula y en la próxima cerraremos este momento solemne de la adoración al Señor en la anáfora. Dios los bendiga.